Bueno amigos de NaperHunter, en esta ocasión tenemos en nuestras manos el Hercules Bulli del Hatsang, Hercules Bulli, veanlo acá, en calibre 357 o 9 milímetros, entonces ya haría parte de los Ribles de los Big Board, ya de gran calibre, la verdad pues es un Rible bastante bueno, como es costumbre de la marca Hatsang, que hace sus Ribles bastante robustos, el peso no es tan pesado, en término medio, es un Rible, aparte que el sistema Bulli es de fácil encare, acá lo tenemos, de fácil encare, viene con un cañón rotativo, perdón, viene con un cargador o magazine rotativo para 9 esclubs u ojivas, acá lo tenemos, vamos a dejarlo por aquí, también costa o viene en la parte inferior, acá viene con un riel para colocar el accesorio, en este caso el usuario de este triple, pues le colocó esta empuñadura, que a la vez pues sirve como molípode, acá lo vemos, puñadura, lípode, pero entonces ya la decisión del usuario, lo que le deje colocar, también el usuario le colocó este accesorio, ojo, esto es accesorio, le colocó un láser, pero eso es la decisión de cada usuario, el rifle viene, consta, con cañón enchaquetado, o sea que viene con un supresor, pero aún así, el sonido es bastante fuerte, por el gran poder de este rifle, pero si el usuario desea pues adaptarle supresor, es fácil, simplemente quitarnos acá, la boca de cañón, y le adaptamos o le ponemos supresor, supresor adicional, porque si el sonido vuelve ruido, es bastante fuerte, eso comúnmente pasa con los rifles de gran poder o de gran potencia, y este no es la excepción, un rifle que en campo, como ojivas de 100 grays, nos dio 810 FPS, para que si eso lo convertimos, nos damos cuenta que es de gran poder, de gran poder de impacto, y a pesar de que este rifle no es regulado, la consistencia de los disparos, que es de 9, precisamente como en el magazine, que es de 9 y aproximadamente 9 disparos de autonomía, de buenos disparos, porque nos puede dar más, pero ya a menos potencia, esos 9 disparos nos da una consistencia de diferencia entre disparos y disparos de 3, 4 FPS, que es muy bueno para un rifle que no es en absoluto regulado, también viene acá, si usted le quiere, viene con sistema CLM, acá, ya es decisión del propietario, si le desea subir potencia, también es fácil subirle potencia, tunearlo, acá trae un torneo en esta parte de atrás, en la cual le sumamos potencia, o le bajamos, de acuerdo a la decisión del usuario, pero en este momento aquí lo tenemos tal como el de fábrica, y nos dio 810 FPS, repetimos, con 100 grays, igualmente también tiene, acá en la parte inferior, para sensibilizar el disparador, ponerlo más duro, o más sensible, valga la redundancia, la verdad es un rifle que nos dejó bastante satisfecho, y con esto, para hacer maravillas en el campo, entonces ahorita vamos a mostrarles lo que hicimos, como no fue, y para que ustedes saquen sus propias conclusiones, aquí lo veremos, y trae un riel bastante largo, de acá hasta acá, para que usted coloque su mira, más adelante, más atrás, coloque accesorios, si así lo desea, y muchas cosas más que usted lo puede utilizar, viene con tanque, fibra de carbono, para llenar 250 bares, para llenar 250 bares, para que nos da bastante, para que nos de esa autonomía, 250 bares, bueno señores, sin más preámbulos, les muestro, como nos fue, en el campo, para que ustedes saquen sus conclusiones, y les recuerdo, si les gusta el video, se suscriban a nuestro canal, igualmente les de manito arriba, si así les gusta, bueno, seguimos. Acá en nuestras manos, el Hercules Bulli, calibre 357 a 9 milímetros, acá lo vamos a disparar con estas ojivas, de 100 grains, estas ojivas, de 100 grains, estamos haciendo pruebas de 50 y 70 metros, con el rifle, con este peso nos está dando aproximadamente 800 FPS en promedio, recordemos que es un rifle que no es regulado, pero nos está dando buena agrupación, nos ha dado, casi que un impacto sobre el otro, y también debemos tener en cuenta, que por ser un rifle de este calibre, en un Big Board, este tipo de rifles, pues no se caracterizan tanto por la precisión, pero este de verdad, pega muy, muy bien, con una potencia muy, muy buena, 80 FPS, con 100 grains, que eso es un poder de impacto bastante, bastante alto. Ya les muestro entonces, como nos fue, en los disparos que hicimos, igualmente con el Kroniker, las pruebas que hicimos con el Kroniker. Espero que les guste nuestro video, si es así, que le den mano arriba, se suscriban a nuestro canal, y activen la campanita, para que se den por enterado, cuando les estén llegando nuevos materiales que estemos subiendo. Entonces, sin más triángulos, seguimos con el video. Estamos haciendo las pruebas del Hassan Hercules Bullying, aquí lo vemos, calibre 357, vamos a hacerle las pruebas, con estas ojivas, que tenemos acá, con estas ojivas de 100 grains, vamos a ver cuantos FPS nos da, vamos a hacer el primer disparo, a ver cuantos FPS nos da. Como tenemos, 811 FPS, seguimos con el segundo disparo. 810 FPS, recuerden que estamos disparando ojivas de 100 grains, otro disparo por favor. 806 FPS. Distancia, 50 metros. Hercules Bullying, velocidad 800 FPS promedio. Ojivas de 100 grains, está pegando bastante arriba, vamos a mirar acá nomás. Ahí ven que se pudiera, si la piedra esa la mire uno, se pudiera entre los disditos. Está pegando muy bien, vamos a disparar ahorita otro blanco, vamos a coger ese punto de referencia, ese que está ahí arriba, en 1, 2, 3, 4, 5 puntos arriba. Pega 1, es para cazar elefantes, ¿qué calibre es? 35, 9 milímetros. Vemos la agrupación, una agrupación muy, muy buena. Está bueno ese pegaje, con venas a una porra. Sigamos disparando ahorita, 70 metros. 70 metros, seguimos disparando, vamos a coger este blanco. Pegando todo el centro, un punto de referencia. 30 metros, seguimos disparando, vamos a coger este blanco. Ah, está viendo el punto. Vengo al ladito. Claro. Seleccionando. Seleccionando. Casi, si. No, no hay chico. Está bien. Estaba igual. Estaba igual. Está bien. Lo hacía. Ahora está bien. Ahora está bien. 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8